¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! ¡Inazuma Eleven! Aunque nos cueste levantarnos llenos de barro una vez más ¡Avanta! Siempre mirando hacia adelante preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso ¡Juega! Juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el liderador ¡Gol a gol! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Ruja el estadio recordando al Inazuma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, reino sigue y suma ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Inazuma y le debes Inazuma ¡Arriba, chuta! Te hará un campeón Vamos a enseñar todo nuestro auténtico poder Más o menos ¡Tibi! ¡Max! ¡Cerrad el centro del campo! ¡Sí! ¡Tailen! ¡Tornado inmenso! Eso no va a conseguir nada ¡Un descaje explosivo! ¡No es la misma fuerza! ¡Max! ¡Max! ¡Toma bien! ¡Gol! ¡Axel Blaze! ¡También te hemos enseñado! ¡Cuál es nuestra auténtica fuerza! ¡Un feroz duelo con el Kiribut! Después de haber marcado el primer gol El Kiribut sigue atacando y cercando la portería de su rival No sabemos si les habrá afectado estar por debajo en el marcador tan rápidamente Pero lo cierto es que el Raymond todavía no está en el partido ¡Kyler! ¡Tornado inmenso! ¡No me marcarás otra vez! ¡Hurmano Celestial! ¡Lo ha parado! ¡El Kiribut no ha conseguido aumentar la ventaja! ¿Y ahora qué? Esa es la famosa mano celestial de la que tanto se habla Parece que no fuimos los únicos en ocultar técnicas en el duelo del otro día ¡Somos capaces de neutralizar esa super técnica! ¡El Kiribut se lanza al ataque! ¡Son los trillizos Murdo que están entrando en el campo del Instituto Raymond! ¡Ay, pero qué pesaditos! ¡Bien! ¡No fastidies! ¡Un buen despeje por parte de Bobby Shearer! ¡El Raymond está mejorando su actuación! ¡Os están marcando! ¡Entrad en su campo! ¡Tornado inmenso! ¡Despeje explosivo! ¡Toma ya! ¡Y también ha parado ese tiro! ¡El Raymond está consiguiendo rechazar los ataques del Instituto Kiribut! No dejaré que me volváis a marcar otro gol Eso como mínimo ¡Buena parada! ¡Cuánto espíritu! Creo que podemos permitirnos ver qué hace el contrario ¡Atención que el centro con pista del Kiribut! ¡Zakaribut está subiendo por la banda! ¡Oh! ¿Pero qué haces? ¡Atacar es solo cosa nuestra! ¡Tú vete atrás! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Adelante! ¡No pasarás de aquí! ¡El cura! Muy bien hecho, Jack ¡Ya estamos en el minuto 20 de la primera parte! ¿Podrá el Raymond empatar el partido en el tiempo que falta? ¡Claro que sí! ¡Enseñadnoslo! ¡Dejadnos ver el fútbol del Raymond! ¡Quedan 10 minutos! ¡Pero si no han dejado de atacarnos en todo el rato! ¡Sin embargo, hay un fallo en su ataque! ¿Eh? ¿Un fallo? ¡Atención los trillizos burdos! ¡Que entran muy dentro del campo del Instituto Raymond! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Qué pena! ¡Iba demasiado fuerte! ¡El balón ha salido por la línea de fondo! ¡Será saque de puerta para el Raymond! Lo siento, Marvin La próxima vez nos coordinaremos mejor ¿Pero se puede saber a qué ha venido eso? ¡Somos los únicos que podemos hacer que este equipo gane! ¡Tómatelo en serio, ¿vale? El ansia de los tres hermanos por marcar más goles Les hace cegarse en el ataque Y repercute en la colaboración con el resto del equipo Pues si los chicos se aprovechan de eso... Creo que Jude se habrá dado cuenta ¡Ja! Los trillizos comienzan a impacientarse Concentrémonos en nuestra defensa Y luego al ataque Ya, pero tendrán a Axel bajo vigilancia Para que no intente nada Bueno, entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tendremos que aprovecharnos de esa vigilancia ¿No os parece? ¡Claro que sí! Eso será lo mejor, desde luego ¿Eh? Bueno, Instituto Raymond ¿Qué vais a hacer? Bien, Kevin Y tú, Axel ¿Estáis de acuerdo? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero en serio? ¡Nos están dando una oportunidad muy clara! ¿Para qué más le ha pasado el balón en corto a Bobby? ¡Los niñitos Murdoch se lanzan a por él! ¡Atención, Kevin Dragonfraer! ¡El Solfraer está internándose por las dos bandas! ¡Yout! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Esto sí que es valor! ¡Mark Evans deja su puesto y avanza hacia la portería contraria! ¡Vamos! ¡No es posible! ¡Eso es el Tripegaso! ¿Será cierto lo que me contó Eric sobre ello? ¡Tripegaso! ¡Toma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué nervios me han entrado de pronto! ¡Toma ya! ¡Increíble! ¡Han empleado hasta el portero del equipo Mark Evans y el Instituto Raimund ha logrado empatar el partido! ¡Buen tiro, Mark! ¡Gracias! ¡No es posible ese tiro! ¡Es de una fuerza impresionante! ¡Jamás imaginé que nos pudiesen ocultar una técnica como esa! ¡No es posible ese tiro! ¡Se llama el Tripegaso! ¡Soy el que mejor la conoce a parte de ellos porque fuimos Eric Eagle, Bobby Seager y yo los que nos inventamos el tiro que acabamos de ver! ¿Qué has dicho? ¡Por eso mismo seré yo el que la anule! ¡Y acaba la primera parte con el marcador de uno a uno! ¡El partido se decidirá en la segunda parte! ¡Está siendo un duelo apasionante como esperábamos! ¡Axel! ¡Nunca podrás ganarnos, Axel! ¡Ya verás cómo te acabamos derrotando, Axel! ¡Porque los trillizos Murdoch superaron a Axel Blaze! ¡Ánimo, chicos! Si el centro del campo deja de cooperar con los trillizos Murdoch, remontaremos el partido. Sin embargo, es posible que lo corrijan durante el descanso. Además, aún no han empleado la otra técnica. Ya, el triángulo Z, ¿no? Esto no va a acabar con tanta facilidad. ¡Tranquilos, chicos! ¡Da igual la técnica que utilicen! ¡Os prometo que pararé el balón! ¿Qué equipo pasará a la final del torneo? ¿Será el Raymond o será el Kirwood? ¡Estamos en la decisiva segunda parte y la tensión entre los equipos va en aumento! Ha llegado la hora de enseñárselo. ¿Bien? ¿Vamos allá? ¡Que vienen! ¡Tyler! ¡Dotman! ¡Sí! ¡Oh, pero qué! ¡Es una super técnica nueva de los trillizos! ¡Triángulo Z! ¡Mano celestial! ¡Gol! ¡El Instituto Kirwood marca su segundo gol gracias al Triángulo Z! ¡La super técnica definitiva de los trillizos, Murdoch! ¡La mano celestial! ¡La han roto! ¿Qué? ¿Habéis visto? ¡El Triángulo Z es la técnica más fuerte! No permitiré que os salgáis con la vuestra. ¡Enséñanos cómo piensas hacerlo! ¡Nos morimos de ganas! ¡El Kirwood va ganando 2 a 1! ¿Podrá el portero del Instituto Raymond, Mark Evans, conseguir neutralizar la super técnica definitiva de los trillizos, Murdoch? ¡El Triángulo Z! ¡Oh, no! ¡Han roto la mano celestial! ¡Entrenador! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ahora debemos creer más que nunca en Mark! ¡Adelante, Max! ¡Eric! ¡Marcadles bien! ¡Oh, qué rápida ha sido la reacción del Raymond! ¡Han logrado fregar su avance! ¡Venga, vamos! ¡El Tripegaso! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Por muchas veces que lo intente, nunca se lo permitiré! ¡Vaís a ver! ¡Corte giratorio! ¡El Pegaso ha perdido sus alas, Eric! ¡Malcom! ¡Qué defensa más buena! No podía esperar otra cosa de Malcolm. ¿Pero qué haya sido capaz de parar el Tripegaso? No te preocupes, Mark. ¿Eh? Yo conseguiré marcar de nuevo un gol. ¿Eh? ¡El balón está en el campo del Raymond! ¡Los trillizos Murdoch del Kirkwood buscan la portería de sus rivales! Impresionante, el delantero Axel Blaze ha bajado a su campo para ayudar en defensa y tras recuperar el balón se está internando en el campo del Kirkwood. ¡Kevin! ¡Tornado... ¡Dragón! ¡Bloque dureza! ¡Ya! ¡Buena parada, Nabil! ¡Tornado! ¡De fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! Axel Blaze ha marcado rematando de un modo impresionante con su tornado de fuego tras el rechazo del portero del Kirkwood. ¡El Instituto Raymond ha logrado el empate a dos! ¡Pase cruzado! ¡Pase cruzado! ¡Flecha a huracán! ¡Los jugadores están utilizando todas sus super técnicas! ¡No hay respiro! ¡El partido está en rojo vivo y ningún equipo da tregua al adversario! ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Ya casi se ha acabado! ¡El partido ya está en el tiempo de descuento! ¡Acabaremos llegando a la prórroga o por el contrario uno de los dos equipos conseguirá marcar! ¡No queremos llegar a la prórroga! ¡Porque no vamos a perder! ¡Seremos nosotros! ¡El equipo que consiga! ¡Ganar el partido! ¡Triángulo Z! ¡Hurmano Celestial! ¡Si dejo que marquen el gol, estaré fallando las esperanzas de todo el equipo! ¡Por eso mismo debo demostrarles que puedo pararlo! ¡He dicho que no tienen que preocuparse por la porcería y así debe ser! ¡Capital! ¡Ten cuidados! ¡Pero chicos! ¡Lo ha parado! ¡Ha usado una técnica combinada de tres personas para parar el triángulo Z! ¡El Kirboot no ha conseguido aumentar su ventaja! ¡Toma ya! ¡Lo logramos! ¡Marca aquí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Atención, Axel! ¡Estás solo! ¡Se dirige peligrosamente a la portería del Kirboot! ¡Ten cuidado! ¡Peligro! ¡Nunca se lo permitiré! ¡Vamos, el Tripegaso, deprisa! ¡Cada hora! ¡Sí! ¡Jamás marcaréis con el Tripegaso! ¡Porque giratorio! ¡No! ¡Pero, pero, ¿qué es eso? ¡Dios, lo habéis creído! ¡No! ¡Esta no acabará de esta forma! ¡No, no lo marcaréis! ¡Ay! ¡Gol! ¡El Instituto Raybos le ha dado la vuelta al partido! ¡Ya está! El Pegasor se ha convertido en Fénix y ha volado. ¡Maldición! ¡Final del partido! ¡Para separar un duelo impresionante, el Raymond se ha vuelto a clasificar para la final del Torreo Nacional 40 años después! ¡Arriba, chula, la victoria es tuya! ¡Tú, tú, tú, estás! ¡Tú, tú, tú, tú y la fuma! ¡Arriba, chula, la victoria es tuya! ¡Los goles se sucede, el rey consigue y suma! ¡Arriba, chula, la victoria es tuya! ¡Arriba, chula, la victoria es tuya! ¡Estoy emocionado! ¡Sí! 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 ¡Me habéis ganado! ¡Hola, Malcolm! ¡Es una técnica maravillosa! ¡Muchas gracias! ¡Esa increíble técnica que habéis montado con Mark! ¡Erik ha vuelto de sus cenizas como si fuera el famoso pájaro inmortal! ¡Sí, el Fénix! ¡El pájaro inmortal! ¡Sí, es un nombre muy adecuado para Eric! ¡Buen partido! ¿Has venido a reírte de nosotros? Más o menos. ¿Eh? Axel Blaze, habíamos jurado que te superaríamos en todo. El Triángulo Z tenía que ser la técnica más fuerte. ¿Por qué razón no hemos ganado? Es cierto que los tres habéis practicado muchísimo durante el año pasado. ¡Entrenador! Pero, sin embargo, habéis intentado derrotar a Axel y al Raymond vosotros tres solos. Y ellos han luchado con la fuerza de todo el equipo junto. Ese ha sido vuestro error. En el fútbol, una sola persona no decide el resultado del partido, ni aunque sea Axel Blaze. Axel Blaze no decidía el resultado del partido. Es verdad, ni tampoco nosotros tres. La fuerza de todo el equipo. Señor Nichols. Escucha, Axel. Veo que has madurado notablemente en este año. Me alegro mucho por ti, de verdad. Respecto al año pasado, quiero pedir perdón por todo el daño y los problemas que cause. Sí. Tranquilo, si es por el accidente de tu hermana, ya lo sabía. ¿Eh? ¿Qué? Pensaste que fuera cual fuera la razón, seguías siendo una excusa. Así que decidiste callártelo todo. ¿Me equivoco? Pero estoy convencido que con el partido de hoy, tú mismo has comprendido que no eres de los que huyen. Y ellos también. Señor Nichols. No pasa nada. No te preocupes. Bien. Axel. Perdónanos lo de antes, ¿vale? Estábamos equivocados contigo. La derrota del año pasado no fue culpa tuya, sino nuestra, por hacerte cargar con toda la responsabilidad. Qué bien que al final hayan hecho los paces, ¿eh? Llegó el momento por el que estoy aquí. Vamos a jugar la final contra el Instituto Zeus. ¡Sí! ¿Estás bien, Mark? Claro. ¡Lo logramos! ¡Hemos conseguido llegar a la final! Pero, ¿porrá la mano celestial detener al Instituto Zeus? Abuelo, por favor, dame fuerzas para superar este nuevo desafío. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, superaré la mano celestial. ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. ¡Esto no puede seguir así! ¡Ya me he cansado de esperarte! ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. ¡ attracted a mi amor! ¡Risas! ... ¡Ya te vienen! ¡Gracias! Gracias.